De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Siempre miramos para un lado, miramos para el otro Así es, pero nunca debemos dejar de mirar arriba Al frente a mi amado señor Porque esa es mi luz, ese es mi norte Así que cuando andemos por ahí mirando para el lado Que no corresponde, ni mirando para abajo Que no nos miren Ese es otro, ¿no es cierto? No, si nadie me ve, entonces no importa Saquemos esto Oye, nadie me ve, ¿para qué aflojemos? ¿Para qué hacemos esto si nadie me ve? A mi chiquitita todavía me acuerdo Ah, 70 años Nos decían, no importa que tu papá no te mire No importa que tu mamá no te mire No importa que el curita no te mire La monjita no te mire El profesor no te mire No importa Lo importante es que Jesús está siempre mirándote Que Dios siempre está mirando Las 24 horas del día Y no lo hacían para asustarnos Sino que para que nos acostumbráramos Y que supiéramos Que lo que hacemos a escondida No es bueno Y ahí la primera señal Que si yo hago algo O algo que te invita a ti Oye, vamos para acá Pero que nadie lo sepa Oye, mira, te voy a decir esto Pero que nadie lo sepa Entonces tú Ahí fuerte Mira, chao Hasta aquí llegamos No me digas nada Ni vamos a ningún lado Porque lo que yo hago Abierto Todo el mundo puede saber Lo que yo hago Y todo el mundo puede saber Lo que yo digo Porque si yo el día que piense eso Es porque lo que estoy haciendo O diciendo No es bueno Así que Ley De tu vida ¿Ya? Nada oculto Nada que nadie sepa Esos son los famosos chismes ¿No es cierto? Que hacemos todo Oye, chao, chao, chao ¿Ya? Así que nada de eso en tu vida Y mira lo que hoy día nos dice Nuestro querido Padre Víctor Marlene El Espíritu Santo Ama mi felicidad Es cierto que Él puede ayudarnos Cuando estamos pasando Momentos difíciles Pero también espera Que lo reconozcamos En medio de nuestras Alegrías Y placeres Por eso Cuando estemos pasando Un buen momento Disfrutémosle Y démosle gracia Al Espíritu Santo Eso Ya solo le pedimos Al Señor Pura petición Hoy aquí Y cuando estamos Pasándolo bien Cuando nos va bien Cuando no tenemos problemas Dice De Dios ni me acuerdo ¿Quién le pide? No No Démosle gracias Gracias por este momento Que no seas feliz Y la mayor felicidad Es entregarlos Es ser agradecido Así que vamos ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? ¿Qué nos dice hoy? El Señor ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos dice hoy día? Así puntual Por ahí alguien Alguien me dijo No necesitas Ni siquiera explicar Lo que nos dice La palabra de Dios Y nosotros pensábamos Que era tan difícil No pues Y ahí vamos Encontrando Diariamente El camino Al Señor Y hoy día nos dice En Eclesiástico 19.13 Pregunta a tu amigo Por si no ha hecho Nada malo Y si lo hizo Para que no lo vuelva a hacer Pregunta a tu amigo Por si no ha dicho Nada incorrecto Y si lo dijo Para que no lo vuelva a decir Pregunta siempre Porque es frecuente La calumnia Y no hay que creer Todo lo que se dice Palabra de Dios Señores redonditos Jesús Dios Acá ¿Qué decíamos recién? ¿Ya? Que la felicidad Que lo que nos dicen Aquí dice Pregunta ¿Por qué dice Pregunta a tu amigo Si es cierto? Porque te han contado algo Te contaron algo Del prójimo Que si tú Lo escuchaste Dijiste Y antes de juzgar Oh Es así No Pregunta A la persona Y dice Si no lo hizo Perdón Pero si lo hizo Se puede corregir Y ahí está No Oye Supe algo Al del lado El teléfono WhatsApp Por ahí todo Y no Fue primero la persona Y después te encuentras Con la persona Y te dice Y era no así Tú vas a ir A ponerle A alguna persona Oye mira Lo que dije No era No Así que Quedémonos Con este Consejo Pregunta Primero Antes De juzgar Porque la calumnia Está Ahí Calientita Así que digámosle Señor Ayúdame A no juzgar Ayúdame A ser misericordioso Y consecuente Con tu palabra Y no con la del mundo Así que Oh, mi Señor, digno lo soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. 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 Más una de tus palabras me sanará.